Muy buenas chavales, bienvenidos una noche más a los domines de Grand Camp. Aquí estamos en este undécimo episodio de las noches con New Super Luigi U. Me acompañan en esta recta final de la jungla Shirope Muertesilla, King James y Belmazote. Buenas palizas. Y vamos ya a este sexto nivel, equilibrios con sumo cuidado, sumo con mayúsculas, porque el genio que hacen los juegos de palabras de este nivel de New Super Luigi en Nintendo ha encontrado ahí una relación con los movimientos que hacen estos asquerosos que nos tiran rayos y nos matan permanentemente con movimientos pisotones típicos de los luchadores de sumo. Bueno, aquí podríamos, tenemos algún amigo que haga sumo, tú has practicado el sumo, permazote. ¿Tú me apuntó? En la escuela sumaba. En la escuela sumaba, sí. Ahí ya, primer chiste de la noche. Cuidado, ahí pegado. Bien. Primer chiste de la noche, el Kango de Azapo, que es el que más fácil lo tiene para entrar. ¡Ahora, ahora la tengo yo! ¡Ahora! El objetivo es no morir y ahora ya vemos. ¡Pero, no, no! ¡Ahora, ahora, ahora! Es que es que tiene que poner ahí. Ya está. El Kango de Azapo accede. Nos vamos a encontrar aquí con la segunda moneda del nivel, en esta ahí. Saltar, saltar. Ya, mía. Segunda moneda conseguida. Cero continuaciones para el plomozote, que pasa en todos los niveles, ¿no? En todos los niveles. Es que si no me ponéis mierda esto que tiene dos pies. No, 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 no. Con cero continuaciones. Convendría darle... Una estrellita, la cual vamos a aprovechar. Aquí tenemos la figura de Luigi, ¿vale? Aquí abajo la tenéis, en las enredaderas. No me paro mucho para aprovechar la estrella. Y final del nivel ya, sin hacer mucho el toto. Ahí tenéis la figura de Luigi. Y puesta en las enredaderas. Ya la podréis ver también en el recopilatorio. Y tenemos... Pepe tiene algo que comentar. Un nuevo avance ya hacia el castillo. Pero nos vamos a venir directamente a este ascenso en Florugás. ¿Qué nos cuentas, permazote? Llega un hombre y dice, perdone, ¿me pone una cerveza? ¿Le pongo tapa? Y dice, no, no, me la voy a dar a ver aquí. Pues... King James consideraba que este era un chiste muy gracioso. Y por eso hemos dado publicidad en este canal. Esto lo editaré y lo borraré, por supuesto. Vamos con este séptimo nivel ya de la jungla Sirope. Penúltimo nivel del mundo. Y un nivel que los que juguéis en single player no podréis comprender las dificultades que entraña cuando se hace en cooperativo. Recomendamos a los que quieran un reto jugar en cooperativo. Y no solo jugar en cooperativo, sino hacerlo todo bien. Cogiendo todas las monedas. Buscando las figuras de Luigi. Porque veréis que... Tiene su miga. Tiene su miga. Esta tortuga es fundamental que la cojamos para romper ese... Ahí la moneda. Se había quedado ahí un poquillo buggeado al estilo Battlefield 4 Luigi. ¡Bug! Avanzamos. ¡Qué casualidad! No lo creo. Avanzamos. A ver, aquí está el mapache. Aquí está el traje de mapache. ¿Ya habéis cogido? No, no, no. ¿Has cogido todo? Sí, no. Voy por ahí. Voy a hacer todo. ¡Joder! Se ha tirado la tortuga. Ahí tenemos la moneda. ¡No! Bueno. Yo he subido ya. ¡Venga, sube, sube! Venga, seguimos, seguimos avanzando. Seguimos avanzando. No mueras. Saltando. Saltando al tubo. Al tubo. Al tubo. Al tubo, por Dios. Llegamos al tubo. Tercera moneda. Ya nos hemos dejado sin ver la figura de Luigi. Y por tanto... No, 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 no. No desesperéis. No desesperéis. ¡Toma, la encontré! Soy un genio. ¡I am genio! ¡I am genio! Aquí en la... En la... En la montaña secreta. Y con esto, hombre. Es que es prácticamente imposible. Muy buena el Chaco Guazapo jodiéndonos la vida. Es prácticamente imposible que estuviera en el resto del nivel. La figura, pues si está en el resto del nivel no te va a parar. Así que tres monedas, figura, a nivel accidentado. El Chaco Guazapo, como siempre haciendo el subnormal, no nos ha dejado ahí coger la vida. Porque no hay mucha prisa por acabar el nivel. Y ya desbloqueamos este segundo camino hacia el castillo para terminar con este despreciable mundo. Vamos a este nivel final ya del cuarto mundo. Castillo de la jungla Sirope. Cadena perpetua en el castillo de Iggy. De Iggy Pop. Lo de cadena es por lo de la cadena de Bates. Aquí abajo tenéis la figura de Luigi entre las montañas de lava. Ahí tenéis al Luigi que parece que está cagando. Y ahora vamos ya. Una de las figuras de los... Vamos a intentar avanzar. Aquí tenemos la primera moneda del nivel. Justo cuando me ha salido el agua. Justo cuando iba a saltar me ha salido la panidita. Si no le de impulso a la cadena de esta no va ahora. No, coño. Aquí muertesilla. Aquí tenemos la segunda moneda oculta. Y aquí tenemos la tercera moneda. Que uno se tire y se sacrifique. Tercera moneda. Y ya avanzamos. Y ya avanzan estos inútiles hasta la puerta final. No sabía. Un detalle es que cuando estás muerto y te van salvando sin poder agarrarte las cadenas. Pues automáticamente vas muriendo, 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 sin poder hacer nada. Bueno, voy a aprovechar para coger el modo ayuda. Claro que esto hay que mover. Para ponerles por aquí obstáculos y monedas. Y monedas. Hasta llegar a 100 monedas, es fácil. Vamos a ver aquí cómo puedo ayudar a mis súbditos. Pesadme, pesadme la cabeza. No, hay que activarlo. Aquí tenéis la forma para subiros, que no os pille la otra. Otro piso Tom. Vale, os protejo, os protejo con esto. Vale, ya, ahí lo tenéis. Os protejo. El cago, el cago, el cago siempre va a intentar meter todo lo que yo me poniendo. Tomad por fuego. Segundo piso Tom. Aquí subiros. Por favor, tío. Tercer piso Tom. Y con esto... Lo mandamos a tomar por culo. Y ponemos final con las tres monedas y la figura de Luilla. Este castillo. Y a este mundo asqueroso que se convierte en el final del cuarto mundo. A mí, personalmente, no me gusta nada de nada. Papá, papá. Creo que era que no sea un palacio de la data. Calla, Ifonso. ¡Ah, Ifonso! Tengo un iphone pirata que es la pera. ¿Quieres guardar? ¿Quieres guardar, sí? Y terminamos ya el capítulo antes de que estos acompañantes apestosos terminen de matarme con sus chistes malos. Like si os ha gustado el vídeo y like sobre todo si no os gustan los chistes de Permazote y de King James. Y espero que os lo hayáis pasado bien. Nosotros puedo decir que no os lo hemos pasado tan bien. Para más información, si hubiese que acabar con su chiste. Se parece una mujer o un globo. Y ahí queda el final del capítulo. ¡Un saludo, gente! ¡Suscribíos! ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!